La sala de exposiciones CAM de Orihuela ha abierto hoy sus puertas a la muestra Escuelas de Otros Mundos, en las que el fotógrafo Kim Manresa presenta una colección de instantáneas, la situación educativa de los países más pobres de los cinco continentes. Escuelas de Otros Mundos es una exposición compuesta de 50 fotografías en blanco y negro que muestran la realidad educativa de distintos países. Es el fruto de cinco años de trabajo en los que Manresa ha visitado los rincones más desfavorecidos de los cinco continentes durante los pasados años. El comisario de la exposición, el escritor salvadoreño Carlos Ernesto García, ha señalado que este trabajo de Kim Manresa acerca a realidades que vienen marcadas por el sello de la dejadez indolente en que se encuentran sumidos la inmensa mayoría de los pueblos de todo el planeta. Kim Manresa muestra a través de la mirada de los niños, en muchos casos, y a pesar de sus malogradas aulas desprovistas de material básico para la enseñanza o desde espacios naturales convertidos en improvisadas escuelas, la educación puede abocar luz y esperanza en medio de todo el desorden político, económico y social de sus países. Kim Manresa está considerado como uno de los fotógrafos más importantes de Europa. ¡Suscríbete al canal! Nos dejó un 1 de mayo colgados en la estacada y olvidó la mala vida, ahora toma estricnina. Sus promesas nunca cuentan la verdad, sus acciones nunca abrazan la pasión, olvidamos acordarnos y olvidar, y en el fondo nunca supe...